¿Qué es el bono de emergencia para trabajadoras y trabajadores? Para beneficiarios de planes sociales y también para jubiladas y jubilados. Este es un reclamo que están haciendo distintos sectores de trabajadores, también organizaciones de desocupados. Más allá de que los dirigentes sindicales, en muchos casos, como hemos escuchado a Héctor Daer o Andrés Rodríguez, por ejemplo, de UPCN, hayan planteado que no van a reclamar ni siquiera un bono de emergencia en consonancia con lo que ha planteado la Unión Industrial Argentina y muchas otras entidades patronales que están diciendo que como están en crisis, que como hay crisis, no van a dar siquiera un bono de emergencia ante esta situación terrible que está sufriendo la mayoría trabajadora. Por eso creemos importante, Presidente, que se haga lugar al tratamiento de este proyecto y pido que se haga una votación nominal para aceptar el tratamiento de este bono de emergencia que sabemos que simplemente es un paliativo y que no resuelve los problemas que afectan a las grandes mayorías populares porque justamente lo que hay que tratar, lo que hay que discutir y resolver es cómo terminamos con los tarifazos, con la pulverización de los salarios, las jubilaciones, la prohibición de los despidos y muchos otros temas que hoy están afectando a los sectores populares. Así que pido, por favor, Presidente, que se haga una votación nominal para aceptar este pedido de apartamento de reglamento. Gracias, señor Diputado.